Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave La actualidad desde distintos puntos de vista Un espacio para la discusión bien informada El Mostrador en la Clave Con el equipo de El Mostrador Estamos ya en nuestro panel de El Mostrador en la Clave Está con nosotros Iván Weisman como siempre Y una periodista que viene por primera vez Por lo menos desde que yo estoy aquí Soy Marcela Jiménez Gracias por estar ambos acá en La Clave Gracias por la invitación Hicimos un ápida Un avance cualitativo dices tú Efectivamente Gracias Mirko va a saber esto Lo te va a estar escuchando En Chinoea tiendas a dormir probablemente recién De una noche de juerga Hay veces en que En que determinadas Llamémosle así Decisiones Pegan lo que se llama cuando uno dispara un rifle Un culatazo Viene un golpe de vuelta Parecía una cosa Trivial, casi una tonterita simpática Esta apuesta que tenía el Ministro de Hacienda Con el Presidente Ejecutivo de Codelco Donde Codelco mostró Utilidades en un año Donde no se esperaba Ninguna aparentemente Por parte del Ministro de Hacienda No, era una apuesta de que Más de 200 millones Que le iban a aportar al fisco Al final del año Eso Le dieron 500 Le dieron 500 Le dieron 500 Y que por lo tanto había plata Para devolverle al fisco Y se hace esta apuesta En un local En un restaurante Y resulta que la cosa Desencadena en una funa En una serie de De acciones De un grupo De personas En contra del Ministro Particularmente Y Y esto Básicamente Fue la noticia En un momento dado Del día Porque no tenía que ver Nada de las De la funa No tenía nada que ver Con Codelco Ni con los excedentes De Codelco Sino que tenía que ver Más bien con otras cosas Las AFP Y un montón de La figura de Valdés Puntualmente La figura también Del Ministro Valdés Que Que es considerado Un freno Digamos Para muchas cosas Que algunos quieren Profundizar ¿Cómo se ve Esta situación De salir a la calle Mezclarse con la Gente común y corriente Y terminar recibiendo Toda una cantidad De improperios gigantes? Mira Yo lo pensé Cuando venía En el auto Lo pensé ¿Cómo decirlo Si parecer un viejo Así un viejo conservador Si no Esta gente Que va Yo lo encuentro Que es una mala señal Yo entiendo Que Mirko lo diría Bueno Esto es un reflejo De la frustración Que existe Pero Ahí yo me pongo En el sentido Que si queremos Llegar a eso Porque En Argentina Le dicen La grieta Cuando llega A ese nivel De virulencia No No es constructivo Para nada Estoy cuidando Las palabras Para no parecer No El Eduardo Benninger De la clave De que el consenso Y que no Yo Yo creo que los acuerdos Son mejor que los no acuerdos Creo Cuando tú tienes Un 51% No puedes imponer Al 49% Restante O si tienes El 60 Al otro 40 Entonces Pero si es un reflejo De los tiempos Yo creo Que no solo de Chile Hay un momento En que la razón O la ilustración Que fue La gran fuerza Del desarrollo De Occidente En los últimos 200 años No es prioridad La gente ahora No quiere escuchar razón Hay que apuntar A la guata Y la guata En Chile Hay un porcentaje Que el tiempo dirá Si en mayoría Si en minoría Vociferante O si refleja realmente El Chile Que se viene O que quieren cambiar Que está Absolutamente Enrabiado Y que Llega A este tipo De actos Que para mí Parece tremendamente Extremo Yo Yo Hay que cuidar Lo que tenemos No Sueno como un viejo Pero hay que cuidar Y ese tipo de cosas No ayuda a nada Y segundo También Para ser más transparente Yo lo conozco A nivel profesional A Rodrigo Valdés Y a diferencia Quizás de otros Ministros de Hacienda De la postdemocracia Tiene cero de arrogante Tiene Es un tipo Con una calidad humana Y un perfil Que la verdad Es un placer Uno puede muchas veces No estar de acuerdo con él Pero no es Andrés Velasco Nicolás Ese Aguirre Que era un tipo Que también era igual De inteligente Pero que te tiraba La caballería Encima Con su intelectualismo Con su poder Entonces No, la verdad Que a mí no me gusta Y Pizarro No lo conozco Pero me dicen Que es igual de simpático Yo quería aportar Sí, quería aportar Un par de cosas Sobre lo que sucedió ayer Se mezclaron varias cosas Porque por lo general Cierto, en el Congreso En el Congreso Aula Narváez Salieron de la moneda Inmediatamente Yo empecé a aportar Hace como 20 años Uno podía estar de acuerdo No con un ministro Con un subsecretario Con un subsecretario Pero el cargo Se respetaba Generaba cierto Respeto Esa autoridad Y ese respeto Se perdió totalmente Mire, yo quiero Los que siguen el programa Y nos siguen En el mostrador Yo, mi familia Mi señora Y los hijos Son, viven en Argentina Yo me voy generalmente Los jueves o los viernes Y vuelvo los lunes Y hace mucho tiempo ya Entonces Durante los últimos Tres años Del kirchnerismo Había mucho de esto Y yo Que me gusta mucho El hecho de que sean Más frontales En Argentina Sobre todo en los medios Y la sociedad Que por ahí aguanta Un poco menos Ciertas cosas Pero yo siempre Encontraba Esto es como demasiado Yo me acuerdo Tengo dos memorias Ir a ver un partido De tenis Yo ni siquiera Se han seguido Pero el hijo mayor De mi señora Le gusta Y un juez De la Corte Suprema Ollarbide Que salió Que era Ya habían salido Muchos reportajes De que era corrupto O en final Con anillos Y yo Y era el partido Era un partido De exhibición Entonces era del potro Con no sé Si Fede Pero Y llegó al estadio Que eran no sé 5 o 10 mil personas Y empezó El estadio entero A funarlo Pero así Gritando Cantando Como barra de fútbol Y se tuvo que ir el tipo Y la otra Que también Esta salió en los diarios La otra es más anecdótica Pero pasó Lo mismo Lo mismo Fue el jefe de gabinete O el ministro del interior De los Kizer A ver a jugar A su hijo Juega rugby Dijo Tiene 16 años Y los padres Del otro equipo Lo funaron Y el lunes Y el lunes Llegó el equivalente Servicio de impuestos Interno A revisarle las cuentas Al otro grupo Bueno Esos miedos a las funas Perdona Fernando Esos miedos a las funas Es algo que ha marcado mucho Por ejemplo Lo que son las actividades En terreno De la presidenta Bachelet Durante mucho tiempo Las actividades por general Son bastante acotadas Con poca gente Precisamente Por miedo a evitar Esa situación En lo que pasó Ella le tuvo un problema El año pasado Hace un año En la plaza de la constitución No, no, no Pero hay cosas más graves todavía Yo creo que La presidenta Tiene razones Bastante más poderosas Para estar A recaudo O cauta En este asunto Durante la campaña Presidencial Siguiente esta Hubo una persona Que le lanzó Un vaso de agua O un vaso O no me acuerdo Qué cosa Un proyectilo Una acción Que nadie En el entorno Pudo prever Y eso podía haber sido Cualquier cosa Podía haber sido ácido Podía haber sido Un balazo Cualquier cosa Y a partir de ahí Se generó Una Una reacción De protección Porque hasta Hasta ese entonces Uno creía que Iba tranquilamente Por la calle Qué sé yo Interactuando Con La ciudadanía Y en ese caso Se alteró Totalmente Que después También Devino En la En el refuerzo De la protección Para los otros candidatos A partir de Esta misma situación Yo Tengo sentimientos Mezclados Reconozco Con esta situación Por una parte Es Es una cosa Esta funa De la patota A mí Siempre Me ha caído mal Pero Hay que También averiguar Por qué pasan Estas cosas Estas cosas Yo creo que pasan No necesariamente Porque se le pierde El 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 respeto A la autoridad Exclusivamente No Lo que yo creo Que hay también Involucrado Es que Hay una Sensación De que no se No se obtiene Justicia Llámalo así Cuando Cuando pasa algo Con las gentes Que tienen poder O las gentes Que son poderosas No tienen Cuando pasan Por el sistema De justicia La justicia No Corrige No funciona Para ellos Y por lo tanto Lo que queda Es una Sensación Brutal De indignación Si a eso Tú le sumas Escándalo En todas Las áreas Y en todas Las órdenes De cosas Si le sumas A eso Un empoderamiento Del individuo A través de su capacidad Para comunicarse Y recibir noticias Probablemente Muchas de ellas Ni siquiera Cierta Pero que Te generan Una reacción Emocional Y de pronto Te ves pasar A una de estas personas De las cuales Se ha estado hablando Mucho Como si fuera Pedro por su casa Lo que creo yo Que funciona Es una reacción Que es alternativa A no haber visto Una reacción Intuncional Respecto de esas personas No, absolutamente Yo estoy de acuerdo Lo que pasa es que Hay un dicho Que lo aprendí Cuando empecé A aprender Este oficio De periodista Que me lo dijo Como mi mentor Que era mi jefe Me dijo Mira Si tú Sin contexto Tú no explicas Nada En tus notas Y si le das Mucho contexto Perdonas todo Entonces Estoy de acuerdo Porque uno puede Hacer un análisis Sociológico De por qué Esto está pasando Y no solo en Chile Pero también Uno dice Es justificable A pesar de todo eso Que haya este tipo De explosión ¿Cuál es el significado? Porque tuvimos ¿Hace cuánto fue El funo A Andrónico Luxich Que le tiraron la piedra Y que no solo eso Lo que entendemos nosotros Después de haber Por varias razones Lo de la piedra Fue lo mínimo Aparentemente Y él nunca lo habló Y por lo menos Yo no me acuerdo Que en esa semana No esos días Se conversó En los medios O no lo leí O yo no lo escuché Le pegaron muchos combos A la salida Si el piedrazo Fue lo mínimo ¿No? Entonces digo Es justificable Tampoco quiero ser así Tácito Digo No, esto es impresentable Bueno, la gente quiere Me gusta que haya una democracia Que el ministro Se sienta Que puede ir Con el presidente De la minera Más grande del mundo Sin una arde Así de seguridad Que tengan Y que puedan ir Comerse un completo O una fuente de soda Pero hasta ¿Hasta dónde llegamos? Yo lo creo Que es malo Está bien Pero yo estoy De acuerdo contigo Y a mí no me gusta Eso Pero yo estoy tratando De explicarme Por qué sucede Si es que Si tú vieras Un trato respetuoso Cuando las protestas Son de otros O cuando las protestas Son pacíficas De otros En montones de circunstancias Y no Una reacción desmedida O cuando Si tú vieras Que una persona Pasa por el sistema De justicia Siendo común y corriente Y obtiene Y obtiene El equivalente Justo De su sentencia Por lo que hizo Y cuando una persona Que no tiene Las características De ser común y corriente Sino que está En la elite De los negocios O la elite política Pasa por el sistema De justicia Y las cosas se dilatan O no pasa nada Y tú te quedas Con esta sensación Que La única forma De poder Reclamarle O impetarle A esa persona El hastío Que uno tiene Siendo ciudadano Es que si lo ves Cruzar la calle Se lo dices Porque no adviertes Que los periodistas Lo vayan a hacer No adviertes Que los columnistas Lo vayan a hacer No adviertes Que la justicia Lo vaya a hacer Y por lo tanto Lo haces tú Y eso Te habla De una De una debilidad Yo creo Del sistema De justicia Chileno Para enfrentar Para mostrar Que Ejemplarmente Que las cosas Se pueden canalizar A través de Los métodos Institucionales Con resultados Eleccionadores Pero cuando eso No sucede Pronto La gente Va a empezar Es el equivalente Al linchamiento De cuando alguien Cuando alguien grita Al ladrón Nadie se preocupa De verificar Si esa persona Efectivamente Es o no es No hay un juicio Se actúa nomás Yo creo que un reflejo De la crisis Nosotros siempre decimos Que la crisis No necesariamente Las instituciones Per se Sino que Chile está Sufriendo Una crisis De las élites Tanto políticas Como empresariales Eclesiásticas Y esto es un reflejo A ver Comparto la mayoría Lo que pasa Es que igual Quedo como Me gustaría Que no fuese Que no llegase A eso También lo tengo Súper claro Que los cambios En una sociedad Históricamente En cualquiera No se da Porque la gente Con poder Se junta En el club De la unión O el equivalente A conversar Y dicen No hay que hacer Un cambio acá No Normalmente Hay volatilidad Hay escenarios Como estos A ver El CAE no hubiese Cambiado Sin las marchas Y quizás Los encapuchados Y la pequeña Reforma Que se viene A quitar Un poquito Para las AFP O cambio Para mejorar Las pensiones Tampoco habría venido Si no hay gente En la calle O al extremo oeste No hay gente Funando Si yo lo entiendo Lo que pasa es que Preferiría que no fuese así No, lógico Vamos a Cometemos un poquitito Le quiero poner un tema Yo escribí el lunes Una editorial Aquí Que se llamaba Venezuela como excusa Que básicamente señalaba De que Desde hace un cierto tiempo Dentro de la nueva mayoría Se está utilizando La realidad internacional Para buscar Como excusa Para Para Visibilizar Visibilizar Las Las Contradicciones Y sobre todo Las intolerancias Que existen al interior De la coalición Venezuela es el ejemplo Más prístino De aquello Y como fue antes El viaje de Mariana Elwin A Cuba Cada vez que eso pasa Uno podría Decir Este es un hecho Internacional De Cuba Y se trae acá Y se le enrostra Por caso del ADC Al PC El apoyo O viceversa En alguna circunstancia Y ahora Con lo que pasó ayer Donde este señor Del Partido Democrático Cristiano Venezolano Del COPEI Entra a la embajada De Chile Pide asilo Para mi sorpresa Heraldo Muñoz Dice inmediatamente Que si es que Él solicita asilo Se le va a conceder Lo que Lo que No lo digo Porque No deba concedérsele Sino que Digo porque Generalmente Las peticiones De asilo Involucran Un proceso De evaluación Y porque Se entiende Que al conceder asilo Tú transmites Al otro país Que no cree Chile Que ese país Tiene un estado De derecho Lo suficientemente Correcto Y justo Como para poder Juzgar a esta persona Con todos sus derechos Y por lo tanto Por eso necesita Ser asilado Si no Diría Que funcionen Las instituciones Venezolanas Uno no cree En las instituciones Venezolanas Pero no me cae La menor duda Que hoy día Vamos a tener Un montón De reacciones A raíz de eso Que tienen que ver No con Venezuela Sino que tienen que ver Con la coalición De gobierno Y con voces De la democracia cristiana Que van a decir Estas cosas No pueden ser toleradas No podemos tener Partidos que valoran Como democracia Al gobierno de Maduro Que es una manera Indirecta De decir No queremos seguir Siendo coalición Con ustedes Pero no se toman Las medidas Al respecto Ayer la DC Partido Rauda Y rápidamente Al Palacio de la Moneda Carolina Goich Con Juan Carlos La Torre A reunirse Con el ministro Fernández Precisamente Para hablar De este tema Para pedir Incluso La posibilidad Que se traigan A este dirigente Venezolano A Chile Y hacer todo De la forma Más expedita Posible Obviamente La DC Siempre reconocen Que es una forma De marcar Esa cuña Permanente Con el Partido Comunista Y marcar Esa diferencia Porque Si bien La DC Siempre ha reconocido Que el PC Es como el compañero Más ordenado Del curso De la nueva mayoría El más aplicado El que menos Ruido ha hecho En la coalición Estos años La DC Siempre está Sobre la base De la presión Que le hace La alianza La derecha Chilena O que le hacen Organismos internacionales A los cuales Pertenece la democracia Cristiana Esta rareza Chilena De que la democracia Cristiana En Chile Está alineada Y es coalición Con partidos De la centro izquierda En circunstancias Que en el resto Del mundo Está siempre alineada Con partidos De derecha Siempre Ese punto Se remarca Precisamente En parte Porque tienen Que hacer guiños Para todas partes No solamente Para marcar Esta diferencia Con el PC Convengamos Que en esta vuelta El partido Comunista No es el mejor Escenario Para ellos Se les complica Y cada vez Que salen A dar opiniones Sus dirigentes Siempre son Por decirlo Ambiguas No Tratan No tienen Muchos argumentos Con que defender Pero evitan Condenar Y eso Alimenta Esta postura De la ADC De ponerlos Contra la pared Y confrontarlos En esa ambigüedad Yo tengo la sensación Y lo tiro aquí Arriba de la mesa Tal cual como lo dije El lunes Que hay un grupo Que ha crecido En la democracia Cristiana Que originalmente Son el sector Más conservador La democracia cristiana En torno a Gutiérrez Martínez Su esposa Soledad Alvear Mariana Elwin Que se yo Ignacio Walker Y una serie De personas más Que Les encantaría Romper La alianza Que se tiene Con el PC Pero Mientras no tengan Una alternativa Viable De poder llegar Necesitan los votos Del PC Y por lo tanto Hay Una serie De De Insinuaciones Todas ellas Que se basan En De alguna manera Cómo se comportan El Partido Comunista Respecto a sucesos internacionales Que yo creo Que eso Tanto va al cántaro Al agua Que al final Se va a romper No puede seguirse Toreando Unos a otros No puede seguirse Toreando Sobre la base De lo que ocurre En el mundo Cuando efectivamente La intolerancia Está por lo que se hace acá Por lo que se piensa Aquí Por el discurso Que tienen acá Acá En algún momento Eso va a tener Que resolverse Y quizás Lo que pase Con Enrique Roberto Enrique Puede ser El catalizador final No tengo idea Ayer Alguien insinuó En el PC De que podían presentar Candidato presidencial También Y eso Me parece a mí Que podría ser Tremendamente interesante Porque de alguna manera Se generaría Una Una situación Bastante interesante Respecto de Si es que eso Refuerza la posibilidad De hacer primarias Dentro de la coalición O De ir O refuerza la posibilidad De la democracia cristiana De abandonar las primarias De una E ir solamente A primera vuelta Yo soy escéptico Perdona Iván Casos como los de Lo que pasa con Venezuela O Cuba Yo creo en todo caso Que son Siempre una forma De mantener esta diferencia Y marcar estos puntos Con el PC Pero yo no creo Que sea eso Lo que vaya a generar Un quiebre O cambie La forma de la nueva mayoría Yo creo que la nueva mayoría Tiene fecha de vencimiento Pero que va a vencerse Por otros Por otros caminos Por otros temas No por precisamente esto Esto va a ser Sola la prueba Empírica de las diferencias Y quería contar Un pequeño episodio Que sucedió con el tema De Mariana Elwin Y Cuba Pasó algo bastante Que lo reconocían Muchos dirigentes De la democracia cristiana Mariana Elwin En general Más allá de ser La hija Del expresidente Patricio Elwin No es una figura Que es realmente Muy querida En la democracia cristiana De hecho No salió elegida De hecho Saca pocos votos Su postura siempre es Minoritaria en la junta Etcétera Etcétera Se le critica mucho De hecho internamente Que consideran Que ella hace política A través de los medios De comunicación Puntualmente el Mercurio Y la segunda Y que hace poca vida De partido además Entonces No es una figura Querida No es una figura Reconocida Y lo que más criticaban Lamentaban Internamente en la DC Con el episodio Cuba Es que tuvieron que Cuadrarse todos Y salir a defenderla Y haciéndolo a regañadientas Pero tuvieron que salir A defenderla Porque no podían Dejar pasar el episodio Pero que Mariana Había sido muy inteligente En saber manejar Ese episodio Para mejorar Su imagen También interna Yo creo que Hay una Yo una vez Escuché A alguien Explicar Esta posición ¿Por qué se les hace Tan difícil Criticar a Cuba Y en este caso Ahora Venezuela Sobre todo A los más A los más viejos Del partido El partido comunista Estaba hablando Claro Y le encontré Volviendo a que El contexto Explica demasiadas veces Pero le encontré Una lógica Porque yo una vez Leyendo una entrevista A Mandela Cuando estaba La apoteosis De la crisis En los dos mil y tanto De Zimbabue Era el tipo Es un déspota El tipo Que no se me olvida El nombre ahora Y él Le preguntaron Usted Siempre para Antes de No como decir Como que Ambivo Y él dijo Cuando nosotros Yo nunca voy a criticarlo Directamente Porque cuando nosotros Estábamos en el apartheid Y lo estaban matando Los blancos El único país Que nos daba asilo Era Zimbabue Entonces Para mi gente Y para nosotros Es muy difícil Porque te quedaban En Sudáfrica Y te mataban O te torturaban O sea Entonces Una vez Alguien me dijo Mira Tú eres muy chico Pero acá Si tú Algunos de nosotros Si no nos daban asilo En Cuba Terminábamos Desaparecidos Iván no eres tan chico Yo creo que hay una parte De esa variable Hay una parte De esa variable Para un grupo de gente De la izquierda Sin duda Y eso pasa Y eso pasa no solamente Eso no pasa No pasa solamente Con Cuba Pasó Con el México Del PRI También Que recibió Una cantidad enorme De chilenos En una época En que el PRI Era un partido Único Prácticamente En México Y corrupto Pero a Patagüino Y había una 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 visión De no atacarlo Perdón No defenderlo Pero tampoco atacarlo En función De esta Pero El tiempo pasa Las condiciones objetivas De las cosas También tienen que ver Con Como incluso Esos países mutan Y los gobiernos Que llegan Y no quedarse Uno de pronto Pegado exclusivamente En el agradecimiento Cuando puede haber Una situación Incluso Mucho peor De la cual En algunos En algunos países Se salió Para llegar A esa realidad Pero yo creo Que esta cosa No resiste mucho más tiempo Para ser franco Porque el toreo Es Es tolerable Hasta cierto punto No más Y después ya Tienen que salir Las posiciones reales Y decir Ahora El presidente De la democracia cristiana Internacional Es chileno Juan Carlos Latorre Y por eso Es que él Estaba presente Ayer Junto con Carolina Goych Pidiéndole a la moneda Una reacción Respecto a lo De este señor Enrique Va a ser bien interesante Cuál es la La decisión Del gobierno chileno Respecto a esta Petición de asilo Y como reacción El partido comunista A justamente Esto Porque esto Forma parte De una posición De gobierno Y es un mensaje Que repito yo Se entrega Al mundo Diciendo Recibimos a esta Persona en asilo Porque el país De donde proviene En este caso Venezuela No da garantías De un juicio justo Y eso es inequívocamente Así Exacto Entonces Yo creo que las cosas Están en su flujo Terminal No sé si es que El interés De los votos Va a poder Amortiguar este impacto Pero yo tengo La sensación De que Este no es El último episodio Donde vamos a ver Que los hechos Internacionales Generan una tensión Entre dos de los Principales partidos De la nueva mayoría De nada Y en la campaña Eso va a aumentar A medida que se acerque La campaña Eso va a aumentar Absolutamente Escucho la musiquita Yo quería que Además hablar A mi mejor amigo Elizalde Todas las redes sociales Del diario Están ardiendo Sí Por el artículo Que sacaron ustedes Hoy día en la mañana Porque Digámoslo en dos líneas Existe esta suerte Como de O existía Desde antes Pero ya esta suerte Como de rumor Silencioso De que Elizalde Tenía todo Su disposición Para Colocar el partido Socialista Detrás de Guille Así es Pero Se paró La campaña De Lagos Y pegó Un mazazo Anunciando primero A Máximo Pacheco Que eventualmente Se podía retirar Lagos Si no le daban El apoyo a él Matizó un poco Eso Carlos Montes Pero La verdad es que Lo que pasa este domingo Es determinante Y es clave Y yo tengo la sensación Para serte franco Puedo estar totalmente equivocado Podemos jugarnos Podemos apostar un sándwich Siempre en un lugar cerrado Para que no nos fumen Para que no nos fumen Yo tengo la impresión De que la resolución Va a ser dejar Libertad de acción ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Bueno En el PS Insisten en que Eso no va a suceder Aunque lo más probable Es que aprueben Este voto político Donde van a autorizar Que los militantes Que están con Lagos Trabajen por Lagos Y los que están Con Guille Con Guille Si eso no es libertad de acción No sé lo que es Pero en el PS Insisten que no va a ser Libertad de acción Sobre el tema de Lagos En el lagismo En sus asesores más cercanos Dijeron que la advertencia Era súper real Y era súper concreta Y que desde el domingo En la noche De hecho Empiezan Un periodo de reflexión Considerando lo que suceda En el Comité Central Incluso Dijeron que La próxima semana Es clave Entre lunes y jueves Es clave Lo que vaya a suceder Con Lagos Porque Lagos Me explicaron que Lagos no tiene El problema de perder En la primaria Si es que va A la primaria Con todos los que Se comprometen Con él detrás Y pierde democráticamente Lo que no quiere Es que lo vendan Eso es lo que me dijeron A mí en el lagismo O sea Entendido como Que le prometieron En algún minuto Apoyos Y esos apoyos No se han concretado Y no se concretaron Finalmente Y no se están concretando Entonces al final Competir Sin todos los que le dijeron Que Se lanzara Porque iba Porque iba A contar con su apoyo Y que iban a trabajar por él Él puede perder En las primarias Porque Porque no le dieron los votos Pero no Porque le dieron vuelta La espalda Y lo dejaron solo Esa es la diferencia Porque quiere que le pase Lo de Claudio Rego Un poco No quiere lo que le pase A lo de Claudio Rego Porque además Hay que considerar un punto Este episodio Dicen Que es el episodio Con el que cierra Su carrera política Lagos Y como se baje O como actúe Es lo que va a determinar No tiene ninguna otra alternativa No tiene ninguna Si la vida tiene límite Pero como es Ricardo Lagos Obviamente siempre Y lo conocemos Inteligente Pero soberbio también Y le gusta todo Hacerlo a su forma Es altamente probable Que quiera Cerrar este capítulo Dejando una impronta O marcando un punto Y eso puede ser Bajarse Puede ser Dar la señal De ungir a otra persona Como candidato Hay que tomar en cuenta También de que hay Una serie de militantes Socialistas Que están O que eran Los partidarios De las candidaturas De José Miguel Insulza De Fernando Atria Que van a mirar Al frente amplio Que están bastante Enojaditos Más los de Atria Que los de Insulza Bastante enojaditos Por lo que pasó Y que eventualmente Pegaron a mirar A otro lado Y por lo tanto No es fácil Lo que va a pasar En el partido socialista Este domingo La madre de tener pega Gracias a Iván Weissman Y a Marcela Jiménez Por estar aquí En el mostrador En la clave Gracias Gracias Fernando Buen fin de semana a todos